Son las 13 horas con 25 minutos, vamos a otra información. Esta jornada la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa ha escuchado las declaraciones, los casos que han presentado los familiares víctimas de los feminicidios. Y es que es importante tomar en cuenta esta situación para identificar las causas en la retardación de justicia. A partir de la aprobación del feminicidio como un delito penal, hay más de 1.100 casos, de los cuales a sólo 140 tienen sentencia ejecutoriada. Entonces, hay más de 1.000 casos aproximadamente que están pendientes. Hay retardación de justicia. Así lo denunciaron ante la Comisión Especial que conformó la Asamblea Legislativa, los familiares de las víctimas de feminicidio. Ya eso sucedió el día 9 de junio, un domingo 9 de junio, que la encontramos en Miguel. Hicieron el levantamiento, hicieron la autopsia a las 12 de la noche. Y lo que me sorprende es que en la colecta de los individuos materiales, no se tomaron en cuenta la causa con la que vestía la víctima. El caso en Fiscalía es 10.406.2016. Número del Tribunal es 20.11.77.32. La aplicación de las leyes y la sanción máxima para los asesinos no han ido de la mano, por lo que la peregrinación de los familiares de las víctimas de feminicidio continúa en la búsqueda de justicia tras la pérdida de sus familiares. María Isabel Pírico Garinche ha fallecido en 2014. Entonces, como le estaba explicando, que estos señores jueces han absurdo a David Vizcasa en 2017, ella se ha quedado en libertad. Para mí es muy injusto lo que han hecho estos jueces. Nosotros fuimos víctimas de estos malos, que son de la policía, los investigadores, los peritos, el juez, el fiscal. El primer fiscal que estuvo a cargo de esto era el doctor Eduardo Morales Valdas. Esta instancia tiene la misión de identificar elementos en la normativa que constituyen en Obisesa para el acceso a la justicia, además de dar recomendaciones a las instancias judiciales en el marco del respeto a la independencia de poderes y en un plazo de 90 días presentar un informe final al Pleno Camaral. Una de las primeras tareas que se ha definido en el marco del plan de trabajo es la entrevista con los familiares de las víctimas de feminicidio. Se han visto que los índices más altos son en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Nuestro trabajo tiene que ver con establecer responsabilidades jueces, fiscales y probablemente ellos nos aportan esos elementos para establecer esas responsabilidades como también probablemente tengamos que trabajar en reformas de carácter legislativo. Nosotros consideramos fundamental lo que puedan decirnos las víctimas de los familiares. La Fiscalía General del Estado emitió un informe en el que dio cuenta de que de enero a septiembre de 2019 se habían registrado 89 casos de feminicidio en Bolivia. Los departamentos con mayor incidencia son La Paz con 28 casos, Cochabamba con 18 y Santa Cruz con 14. Le siguen Potosí con 9, Oruro con 8, Beni con 4, Tarija con 4, Pando con 2 y Chuquisaca con 2.